¡Suscríbete al canal! En lo que vaya vengo y si se quieren calar Pues caigan para acá, no más para que guachen Puro calibre grueso y puro voltaje Me siento con blindaje, solo quiero dejar Al dúo perdido en alto carnal Ya estoy curtido y curado de espantos Cada quien con su canto, plata o plomo Al estilo de Pablo, puro rack crudo Ando cocinando, caile para el barro Y pregunta por el trompas, quítate la ropa Mamita que hoy te toca Pinto paredes con la mirada roja Pongo el placa azul y le corro de la chota Luz azul y roja Uno, dos y tres, vivo como en San Andrés Entre balas, putas y un gallo pa'l estrés Como ven, sacando humo como tren Como siempre debe ser Trabado como el DJ por la fiesta desde ayer No voy a bajar porque un puto me lo diga Yo estoy en mi rollo, tú no estás en sintonía Con toda mi jauría que mando de la María No lo niego, bendita la vida mía Loco somos desde bien morrillos detrás del puto guacho Pero nunca suelto el porro Me porto gacho, ¿qué le hago? Si así somos, todo plaqueado de la cabeza al codo La pinche placa quiere mis pertenencias Me estilo bien malandro Les encantan las perras Yo aquí sigo sonando por todas esas fiertas Pero la cagan cuando se escuchan las pinches sirenas Venimos de la calle y la verdad que no lo niego Voy fumando mote, creo que estoy quedando ciego Con todos mis compas me la paso bien zombie En la casa, agua afuera, agua dentro de la combi Ya ando bien loco, ya perdí mi nube Voy volando bajo y aperto a su perfume Pinche raperos joto, neta no la cuajan Aquí no la pelan, ni puto se aguanta No me saque la vuelta, es la hora del momento Cáigale de frente y en los cinco le reviento No le tiro mucho, pero tengo talento Me gusta andar solo y siempre en movimiento No le tiro todo según la pose